El sabor en esta Navidad de Nietos de Asturias y Manzanita Zacatlán presenta Puebla tiene hoy en día un proyecto importante pensado para la gente y su medio ambiente. Mujeres y hombres trabajan en pro de su familia y esto tan solo se concreta en el Agroparque Industrial de Esperanza. Y lo prometido es deuda. Dijimos que iba a haber un segundo programa porque una empresa reconocida y que reconozca no se puede quedar afuera. Paco, ¿qué es todo esto? Muchas gracias Marilola y nuevamente te damos la bienvenida aquí al Agroparque. Bueno, pues son parte de los reconocimientos que ha tenido la gente de Esperanza, mi familia y tu servidor. Son los tres premios reconocimientos nacionales que hemos tenido, que es el Premio Nacional del Trabajo, el de Empresa Agrícola del Trabajo Infantil y el Premio Nacional Agroalimentario que el presidente Peña nos los dará ahora en enero. Fíjate que dentro de todo esto, que son los reconocimientos y demás, es muy padre cuando estás hablando de una empresa certificada. ¿Eso qué quiere decir? Que cumple con todos los requisitos, desde salubridad hasta todos los que necesites y la otra que del exterior te lo reconozcan. Sí, efectivamente. Hoy el mercado de alimentos necesita certificaciones. Realmente ha aumentado muchísimo ya la calidad de los alimentos que se tienen que dar. Los países inclusive están demandando productos de mayor calidad y bueno, no hay otra forma ya de entrar a los mercados internacionales si es que no te certificas. Sí, no hay de otra. Y como compruebas, ¿no? Que vale la pena tu producto. Sí, inclusive cuando tú vienen los compradores, tú tienes que mostrar tus certificaciones y todas las acreditaciones que vas logrando con el paso del tiempo. Bien, pues entonces ahora lo que podemos hacer es que vayamos al museo, porque esto es turístico, o sea, la gente que quiera puede venir, ese es el tema. Sí, así es. Nosotros los recibimos durante todo el año. Lo único que les pedimos es que hagan sus reservaciones y puedan estar viniendo durante todas las etapas del crecimiento de la manzana y también de la producción de la sidra. Pues lo que quiero allá en el museo es que me describas cada uno de estos reconocimientos y con ello pues vamos dando pauta a hablar de la gente, a hablar de tu familia, a hablar de muchas otras cosas. Muchas gracias. Acompáñame. Y ya que conocimos un poquito y todos los reconocimientos que han tenido y digo han, pues hemos de brindar, ¿no? Salud. Salud, Madi. Feliz año. Gracias, igualmente. Que sea un excelente 2017. Igualmente para ti y para tu equipo. Muchas gracias. ¿Esto es té? Esto es té. Esto hacemos las infusiones con la cáscara de la manzana después de que exprimimos la manzana y lo completamos con té de negro y canela. ¡Mmm! Salud. Está muy rico. Salud. El primer reconocimiento que recibiste, ¿quién te lo dio? Mira, el primer reconocimiento que recibimos fue del COMCE. fue por el proyecto que traemos de poder exportar la manzanita a Zacatlán. ¡Ah! Ese proyecto fue, nos lo dieron hace cinco años y una vez que estemos exportando tenemos derecho a entrar al reconocimiento que es un premio nacional del premio exportador. Y la idea es poder exportar la manzanita y en este próximo año. ¡Ay! Ojalá que así sea. 2017 tiene que ser tu año. Debe de ser. Debe ser tu año. ¿Después de eso? Después hemos tenido el reconocimiento de Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil que da la Secretaría del Trabajo a nivel federal. El maestro Navarrete Prida nos los ha entregado en el año 2014 y en el año 2016. Eso es un reconocimiento de que nosotros no estamos empleando niños y que en la comunidad hacemos acciones para que los niños tampoco sean empleados en otras empresas y realmente los niños se dediquen a estudiar y se dediquen a divertirse, a la vida de un niño normal. Lo que tiene que hacer un niño. Entonces, lo que tiene que hacer un niño. Jugar, estudiar, divertirse y demás. ¿Luego el otro? Luego, al siguiente año tuvimos el Premio Nacional del Trabajo. El Premio Nacional del Trabajo es un premio que a mí me encanta. Es una innovación tecnológica. La innovación que tuvimos fue sobre el destilado de manzana, metiendo la manzana en la botella que la colgamos de los árboles. Esa realmente me gusta mucho porque es un premio que se le da al personal. La Secretaría del Trabajo lo que premia es la innovación tecnológica, pero que hace tu personal. Pero para cada premio, por ejemplo, vienen y te verifican. Tenemos que hacer todo el tema documental. O sea, tenemos que documentarla, dar la evidencia. Evidencias, además, que estamos haciendo prácticas, prácticas internacionales, prácticas de empresas líderes. Y se evalúa en la Secretaría. Y si pasas a la segunda etapa, vienen y verifican que efectivamente lo que escribiste está en realidad. Entonces, ese fue muy bonito premio porque ese premio es un premio económico que se le da a la gente y se le reconoce a la gente. La empresa es únicamente el vehículo, pero realmente es un premio que la Secretaría se lo da al trabajador. Es un premio, la verdad, muy bonito. Y se han de quedar con gran sorpresa que tienes gran mayoría de mujeres. Sí, aparte, aquí, pues como ustedes saben, en las poblaciones al interior del Estado, pues hay una gran inmigración. Y hay mucha mujer sola que se queda en los pueblos. Y nosotros, este proyecto tiene un gran contenido de mujeres. En la cosecha, en la molienda, en el proceso de nuestros productos, en el envasado, las mujeres son una parte importante. Y realmente están consiguiendo trabajo, tienen trabajo adentro de su población. Realmente ellos, ellas regresan a su casa a comer. ¡Ay, qué padre! Todos los días ven a sus hijos y regresan en la tarde y están saliendo a las 5 de la tarde. Entonces, realmente es una de las cosas bonitas de este proyecto, es que estamos muy cerca de la población. Luego nos vamos a... Bueno, ya empezamos a tener certificados de calidad. Sí. Estamos ahorita, hemos recibido ya el certificado kosher, que es poderle vender a la comunidad judía. Entonces, los rabinos vinieron, hicieron una auditoría importante y nos los han ratificado durante 3 años. Ahorita estamos buscando el reconocimiento, el certificado halal, para poderle vender a la comunidad musulmana, también los productos. Y HACCP, que es un certificado para poder exportar a Estados Unidos. ¿Y el último reconocimiento? Y lo último que recibí, que estamos recibiendo. ¿O hay algo antes? No, realmente el último premio que nos han dado es el Premio Nacional Agroalimentario, que el presidente Peña Nieto nos va a dar en enero, ¿verdad? Sobre cómo es que te comparas con empresas de clase mundial. Realmente es un premio que tardamos dos años en lograrlo y lo estamos logrando con otras tres empresas importantes. Una es Estuni, el Atuntuni, el otro es Dolores y la otra es Bafar. Entonces, son empresas muy grandes. Nosotros entramos como empresa pequeña porque todavía no... O sea, ¿compites con ellas? Competimos con 12 en el país y ganamos con ellos. Fuéramos los cuatro reconocidos. ¡Ándale! Sí, entonces, pues estamos muy contentos y bueno, es una labor realmente de la gente de Esperanza. Cuando te dicen que tienes un reconocimiento, ¿cómo lo compartes con tus trabajadores que al final ellos forman parte de? Bueno, para empezar, estamos todos muy contentos. Realmente lo que hemos hecho cuando tuvimos el reconocimiento del trabajo, fuimos todos a recibirlo. ¡Ay, qué padre! Después nos fuimos a comer y bueno, y además fue muy bueno porque hubo un reconocimiento económico por parte de la Secretaría. ¿A cuánta gente te has dado empleo? Bueno, hijo, por acá ha pasado más de mil personas. Tenemos, yo creo que nosotros permanentemente andamos entre 100, 120 gentes, pero cuando tengamos la cosecha total, pues vamos durante la temporada de la cosecha, vamos a estar reclutando alrededor de unas 2.000, 2.500 personas. ¿Cuánto es la temporada? En agosto es cuando hacemos la cosecha, pero inicia la temporada, porque hacemos la cosecha e inmediatamente empezamos a moler manzana, empezamos a fermentar y empezamos a hacer la sidra de la temporada. No, si no te digo, tienes que amar a la manzana, que si no... Nuestro trabajo y después, ahorita en diciembre, viene la poda, ¿verdad? Los árboles se duermen, se caen todas las hojas y viene un trabajo intensivo también en poda de manzana, de todos los árboles que tenemos. Claro. A mí me gustaría que para terminar este programa, ahora que venga la pausa y después de ello, poder platicar cómo se ha integrado tu familia, tu mujer tiene mucho que ver, Consuelo es una mujer emprendedora, es una mujer que lleva la idea, cuando pensamos en este café y ahora tus productos, la realidad es que fuimos impulsados por ella. Ella dijo, vamos, vamos, hay que mostrar que en Puebla se hacen cosas bien, que hay una empresa establecida, que tiene mucho reconocimiento y que vale la pena, ¿por qué no hacerlo? Claro, claro. ¿No? Nietos de Asturias al final. Así es. ¿No? Asturianos trabajadores. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Un café con Mari y Loli y ahora con Nietos de Asturias. Siente el sabor en esta Navidad de Nietos de Asturias y Manzanitas Acatlán. Continuamos.